Música 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 Hola, bienvenidos a Factoría de Versión Yo voy a hablar Y hoy os voy a enseñar Cosas que tienen las madres Que nos ponen el libado Que nos pueden tirarnos de los pelos No se, bueno, no os aburra más Y velo con vuestros propios ojos Dentro vídeo Música 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 Noa, ven aquí que te voy a cortar Las uñas No, no, no te va a doler Nada, te lo prometo Música 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 Noa, tú crees que con este desayuno Tendrás suficiente, mira que tienes que ir al cole Y saberte toda la lección ¿Tú crees que me voy a comer todo esto? Estás de coña, ¿no? Yo creo que es poco Yo creo que es mejor que te dé algo más Vamos a tener que ir Al médico Porque últimamente No estás comiendo lo suficiente Me estás tomando el pelo, ¿no? Música Música Noa, pero solo te has tapado Con una sábana ¿Qué? Solo te has tapado con una sábana Mamá, si es verano y hace mucho calor De eso nada Vamos a taparnos Noo Pero si tú no sabes que... No, 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 por favor Que por las noches refresca mucho Música Venga, tapadita, bien tapadita No te muevas No, 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 mamá Música 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 Llegamos tarde Siempre igual Al colegio tarde Música Y abrígate Aunque haga 20 grados Por las noches por las mañanas refresca Música Música ¿Pero tú qué haces? Déjame seguir... Arrigarte Arrigarte Te estoy abrigando Que hace mucho frío Música Aunque estemos en agosto Por las mañanas Música 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 Esta es preciosa Vamos allá Música 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 Noa, ¿cogiste todo lo que tenías que coger? Sí, mamá, pero si solo es cuatro horas a la playa Joder, ¿tú crees que el país va a ir a la playa? Música 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 Bueno, vas a ir a la playa, tienes que llevar la toalla, la merienda, es mucho Yo creo que lo que tenías que hacer, ¿tú crees que el país va a ir a la playa? Yo creo que es mejor que lleves una mini maleta Música Música ¿Maleta? Sí, porque yo creo que no es suficiente Es mejor que te lleves algo más para comer y algo más para beber Música 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 No, no tengo ninguna mancha Música Ven aquí Música 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 A ver, no hay que peinarse Música 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 Ya sé que te duele, pero te tienes que aguantar, que tienes el pelo todo enredado todo el día Música 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 Si no, si quieres te corto el pelo al cero y ya está, no tienes esos problemas Música Música Si os ha gustado el video no os olvidéis de darle al like y decir en los comentarios que cosas os pone vuestra madre que os ponga del hígado Música Y no os olvidéis darle a suscribirse Mua, 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 mua Y nos vemos en el próximo video Bye Música 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 Música